Sean bienvenidos a un nuevo video de rumores y fichajes del fútbol mexicano de cara a la apertura 2022 de la Liga MX. Les recuerdo que si ven que falta algún movimiento es porque ya lo anuncié en mis videos pasados o salió en el tiempo que estaba realizando este video, pero de igual forma te invito a que te des una vuelta por los anteriores. En esta ocasión tenemos información muy buena, algunos oficiales que se les veré haciendo seguimiento, bajas y la buena dosis de humo que a todos nos agrada. Les recuerdo que no olviden suscribirse al canal si el contenido es de su agrado, activar la campanita y por último que me dejen su like en el video. Sin más que decir que comience la información. América ha roto el mercado y es que las águilas anunciaron de manera oficial la llegada de su flamante refuerzo, el uruguayo Jonathan El Cabecita Rodríguez, quien desde el pasado lunes había sido despedido por el Al-Nasar de Arabia Saudita, adelantando su llegada al equipo azul crema para apuntalar su zona ofensiva de cara al siguiente torneo. El delantero Cherrua vuelve al fútbol mexicano con la mira puesta en Qatar 2022, pues su deseo es recuperar el nivel que lo llevó a la selección de Uruguay, que hoy dirige Diego Alonso, sitio que perdió desde su llegada al Al-Nasar de Arabia, donde su nivel se vino abajo, marcando solo un gol en 8 partidos. Si bien mejoró bastante su economía con un salario millonario en Arabia, el jugador no logró mucho más y su principal derrota fue haber sido excluido de la lista de seleccionados de Diego Alonso. Con 25 años de edad, Jonathan Rodríguez es una apuesta segura para las águilas del América, pues Cherrua está más que adaptado al fútbol mexicano, donde ha disputado 213 partidos en su carrera. Según cifras extraoficiales, el América pagó 6 millones de dólares por su traspaso, asegurando un sueldo superior a los 3 millones de dólares por temporada durante los próximos 3 años, con una posibilidad a un año más. Luego de haberlo anunciado como confirmado en mi video anterior, los Esmeraldas de León hicieron oficial la llegada del delantero Alfonso Alvarado como su nuevo refuerzo. Con el famoso comediante Platanito como protagonista, el conjunto de la fiera que dirige el entrenador portugués Renato Paiva, confirmó el fichaje del ofensivo mexicano proveniente de los rayados de Monterrey. El delantero Alfonso Plátano Alvarado sirve a su ciclo con rayados de Monterrey, tras ver acción en 73 partidos oficiales, en todas las competencias entre la filial y el primer equipo, anotando 8 goles y dando una asistencia en 1932 minutos en el campo. ¡Ey! ¿Ya conocen WoW Fútbol? Es una aplicación que todo fan de fútbol debería tener en su celular. Es gratis y está disponible tanto para iOS como para Android, te deja seleccionar a tu equipo favorito, y también te muestra el minuto a minuto de los partidos. Puedes activar las notificaciones para que te avisen los momentos importantes, si hay goles o alguna tarjeta. También cuenta con una sección de noticias en donde encontrarás todo sobre el mundo del fútbol y varias cosas más. En la misma app puedes mirar estadísticas y rendimiento de los jugadores como de los equipos. También a través de WoW Fútbol puedes ver partidos en vivo y en directo, totalmente gratis y en HD de ligas a nivel mundial. Descarga ahora completamente gratis con el enlace que está en la primera línea de la descripción. Los Tuzos del Pachuca tienen una nueva incorporación para el siguiente torneo. Se trata de la contratación del mediocampista español Paulino de la Fuente como su nuevo refuerzo a quien ya había anunciado como confirmado y ya es oficial. Fue a través de sus redes sociales donde los Tuzos le dieron la bienvenida a Paulino de la Fuente, quien llegó procedente del Málaga de la Liga Smart Bank, con un creativo video donde se muestran los valores del equipo. Paulino viene de jugar 38 partidos con el Málaga entre la Liga Smart Bank y la Copa del Rey, en los cuales acumuló 2.450 minutos, consiguiendo 5 anotaciones y 2 asistencias. Gonzalo Pineda tal parece que está apostando por jugadores mexicanos para reforzar a Atlanta United y es que acaban de anunciar al jugador Juan José Sánchez Purata, quien llega desde los Tigres en calidad de préstamo. Y no llegó solo, ya que también hicieron oficial la llegada del guardameta ex Chivarrayadas de Guadalajara, Raúl Gudiño, quien llega para su nuevo refuerzo para la segunda parte de la temporada en la Major League Soccer. El futbolista mexicano Javier Salas estaría dejando al Puebla para emigrar a los bravos de Ciudad Juárez del director técnico Hernán Cristante, que busca reforzar su plantel de cara al próximo torneo. Y es que de acuerdo a información de diferentes medios de comunicación en tierras mexicanas, la directiva del conjunto fronterizo ya tendría amarrado a este mediocampista, que venía siendo el capitán de los camoteros. De concretarse este fichaje en las próximas horas, el equipo de bravos de Juárez seguiría armando un excelente plantel, después de anunciar la llegada de jugadores como el venezolano Darwin Machís y el portero Alfredo Talavera. Monterrey está muy cerca de cerrar el fichaje del futbolista ecuatoriano Joao Rojas, jugador que estaba a la mira de la América el torno anterior y fue el propio jugador quien confirmó hace días que llegaría a la Liga MX. Sin embargo, ante los medios comentó que no se sabe nada aún. Joao Rojas, tras salir del club, fue interceptado por los medios de comunicación y comentó que no había nada oficial aún. No sé nada que el club lo haga oficial, dijo Joao mientras intentaba marcharse. Al momento, ni rayados de Monterrey han anunciado el fichaje de Joao Rojas, sin embargo, fue el mismo jugador quien hace días confirmó que llegaba al conjunto de la Liga MX. A ustedes, aficionados de Monterrey, ¿qué les parece la llegada de este ecuatoriano? Me gustaría saber sus opiniones abajo en los comentarios. Con la llegada del cabecita Rodríguez a la América, tal parece que la América ya habría acomodado a unos de sus extranjeros en la Liga MX y es que como les adelanté en el video pasado, como rubor, todo parece indicar que Juan Otero llegará a los rayos de Necaxa en préstamo y es que el equipo azul crema cederá a préstamo a Juan Otero con el Necaxa para los próximos dos torneos cortos con opción a extenderle la sesión por una temporada más según reportes extraoficiales, aceptando pagar un porcentaje de su salario en este primer año. Otero fue fichado apenas en el pasado mercado invernal cuando los cremas intentaron subsanar el fallido fichaje de Pablo Solari para cubrir la banda derecha de la delantera, pero el colombiano no mostró lo necesario para ganarse un lugar en la plantilla. Las águilas firmaron a Otero por tres años y medio, por lo que el contrato del sudamericano vence hasta el verano del 2025. Los diablos rojos del Toluca hicieron oficial la salida de Pedro Alexis Canelo y de Kevin Castañeda quienes llegarían a los xolos de Tijuana como refuerzos en intercambio por el mediocampista mexicano Marcel Ruiz. Baleño ya le comunicó al jugador que no contará con él para el siguiente torneo y todo parece indicar a falta de que se hagan oficiales que llegarán a los xolos de Tijuana. Y es que en redes sociales el conjunto del Toluca anunció la salida de sus dos jugadores quienes les desearon suerte en sus próximos proyectos. Canelo llegó al Toluca en 2017 y marcó un total de 56 goles en 161 partidos. Por su parte, Castañeda, canterano de los diablos, tiene 82 partidos en primera división en los cuales ha anotado 13 goles y ha dado 6 asistencias. Los diablos rojos del Toluca confirmaron la baja de Diego Rigonato, futbolista brasileño que fue presentado este martes como nuevo refuerzo del equipo deportivo Cearea de la Siria de su país. Luego de mantenerse fuera por una lesión gran parte del torneo Clasura 2022, el mediocampista Osvaldo Martínez ha puesto punto final a su estadía como futbolista de los Gallos Blancos del Querétaro. El centrocampista paraguayo naturalizado mexicano de 36 años de edad dedicó una emotiva carta de despedida de la directiva a sus compañeros y a la afición del conjunto queretano confirmando su baja del equipo. Y no fue el único ya que el futbolista ecuatoriano Fidel Martínez también dejó al conjunto de los Gallos Blancos del Querétaro para regresar a su país y defender la playera del Barcelona de Guayaquil de la Serie A donde ya fue presentado. A partir de esta parte son rumores. Ojo, a partir de esta parte del video comenzamos con los rumores. Este rumor ya lo había anunciado hace varios días y tal parece que se había apagado, pero la máquina celeste del Cruz Azul volvió a reactivar las negociaciones con la Franja del Puebla en busca del fichaje de Maximiliano Araujo, futbolista en el que el cuadro cementero mostró interés desde hace ya varias semanas para que suena como su refuerzo. Según información de ESPN, la directiva celeste espera que esta misma semana se destrabe las negociaciones por el futbolista que juega por la banda izquierda y quien está atasado en 3.5 millones de dólares según el portal Transfermark. Tanto el charrúa Maximiliano como el delantero argentino Carlos Rotondi son peticiones expresas del entrenador Diego Aguirre. Incluso por el segundo de ellos ya fue puesta una oferta a formar sobre la mesa de su equipo, el Defensa y Justicia de Argentina. Según los reportes se hablan de 4 millones de dólares, aunque piden cerca de 5 y la habría rechazado el equipo argentino. León está en búsqueda de reforzar su defensa para el siguiente torneo y estarían en busca de un central brasileño. Se trata de León Pereira, quien estuvo en la mira de Cruz Azul el semestre pasado. De acuerdo a los reportes, León tiene la mira de defensa de 26 años de edad, quien pertenece al Flamengo de la serie brasileña. Me acaban de responder su agente, me dice que León se preguntó y sondió por este jugador, pero no hay acuerdo, escribió Magres Endis. El central tenía una gran proyección en sus inicios, aunque nunca logró emigrar al viejo continente. Pereira está atasado en 3.5 millones de euros y tiene contrato hasta diciembre del 2024, por lo que León deberá negociar su traspaso con el Flamengo. Los gallos blancos del Querétaro tendrían en la mira al extremo derecho argentino del Colón, Cristian Bernardi, jugador que también habría estado en la mira de Independiente y de Boca Juniors. De acuerdo con información de Nahuel Ferreira, Querétaro sería el destino de Bernardi, jugador de 32 años de edad, que actualmente milita en el Colón de Santa Fe. El jugador termina contrato este 30 de junio y llegaría gratis a la Liga MX con el Querétaro. Bernardi ha jugado para gimnasia, institución y Colón, y este último club donde milita desde 2016, y donde ha jugado 162 partidos y ha anotado 21 goles. A pesar de que en las últimas semanas, Miguel Herrera ha declarado que no necesita refuerzos para su siguiente temporada, de acuerdo con Josh Sutcliffe, la directiva del conjunto felino estaría por romper el mercado de fichajes, con el defensor del Puebla, Israel Reyes, que se ha convertido en uno de los mejores centrales del fútbol mexicano. La fuente señala que Tigres abrirá la cartera y pagará la cláusula de rescisión del seleccionado mexicano, para evitar cualquier problema con la directiva de la franja, sobre todo por los antecedentes que tuvo con América en este mismo verano. La directiva del Puebla se negó a vender a Reyes a las Águilas en esta ventana de transferencias, debido a que confían en que irá al Mundial de Qatar y podrían sacarle mayor beneficio económico en invierno. Así que llegará Tigres y pagaría la cláusula de rescisión tratándose de un nuevo refuerzo para los felinos. ¿A ustedes, aficionados de Tigres, les agradaría que llegue Israel Reyes a su plantilla? Me gustaría saber sus opiniones, ya saben dónde, abajo en los comentarios. Y bueno chicos, hemos llegado a la parte final del video, donde mandaré saludos a las personas que me lo piden abajo en los comentarios, sin antes mencionarles unas cuantas cositas. La primera y lo de siempre es invitarlos a suscribirse al canal, ya que más del 91% de las personas que ven estos videos no están suscritas y a mí me ayudaría un montón. La segunda es invitarlos a seguirme en mis redes sociales, tanto a Facebook como a Instagram, los cuales las van a encontrar abajo en la descripción. Y ya por último, mandemos ahora sí los saludos. Un saludo para Manuela Olague, un saludo también para Cosme Pérez que le manda un saludo a su novia que nos escucha desde California, San Diego, un saludo para Chris Anticandy desde Yuma, Arizona, un saludo para Víctor Hiderio, un saludo para Alan Barrios, también un saludo para Orlando Méndez, un saludo para Master Yamazaki, que me dice que muchas felicidades a mi papá y si yo soy papá también, yo todavía no soy padre, seré padre de algunos con los que juego, pero nada más eso. Un saludo para Jairo Hernández, también un saludo para el Luis León, un saludo para el Mario Funao, y un saludo para Alejandro García Medina, desde Salina Cruz, Oaxaca, Edwin Delgado, un saludo para Santi R, un saludo también para Alexis Aldair Laguna Vásquez, un saludo para Roberto Ríos, desde Saltillo, un saludo también para John Verdín, un saludo para Andrés MS, un saludo para Jordán López, y un saludo final para Cristian Alejandro Ramírez Ibarra. Y hasta aquí el video de hoy, espero que haya sido de tu agrado, me regales tu me gusta y compartas con tus amigos futboleros, lo agradecería bastante. Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!